que hubo chavos vamos a hacer una mega rutina estamos en cuarentena pero aquí estamos solo jenny breana y yo y vamos a hacer una mega rutina así que vayan a esta rutina ustedes lo pueden hacer en casa nosotros lo vamos a hacer con un quiero veo con dos mancuernas una caja eso es todo lo que necesitamos si no tienen mancuernas lo pueden hacer sin mancuernas pueden agarrar cualquier objeto que pese unas 5 10 libras utilizarlo en vez de un kettlebell puede utilizar un galón de agua se pueden hacer snatches con un galón de agua y swings también y vamos a saltar la caja si usted no tiene una caja para saltar no importa no trate de saltar una silla porque se va a caer en vez de eso simplemente puede hacer jump squats saltadilla hook salta eso es todo lo que tiene que hacer así que vamos a hacer esta mega rutina lo vamos a hacer por tiempo vale vamos a hacerlo por tiempo vamos a poner el tiempo y ahorita le vamos a decir exactamente qué consiste vamos a tener exactamente un minuto y 20 segundos para hacer 10 thrusters con mancuerna 3 burpees 8 kettlebell swings 3 burpees 6 kettlebell snatch de un lado 3 burpees y 3 saltos en la caja eso es todo un minuto 20 segundos lo hacemos descansamos cuánto vamos a descansar cuánto descansamos 30 segundos descansamos 30 segundos y lo repetimos todo ok eso aquí va cardio que cualquier otra cosa y por cierto vamos a hacer cuántas vueltas 20 vamos a intentar hacer 20 vueltas ver qué tal nos va ok apagado vamos a encender el radio señores estamos en etapa de definición hay que hacer mucho cardio mucho cardio que por cierto esta está yo estoy en mi caso son 1800 calorías me quedan 400 300 calorías más que comer que van a ser dos batidos de proteína hoy hice un entrenamiento de hombros sumamente intenso de una hora después de eso una hora de cardio o sea vamos bien este viene siendo un entrenamiento bueno ejercicio funcionales que es más que nada cardio lo que vamos a hacer porque vamos a hacer poco peso pero lo importante es seguir dándole utilidad a esas calorías eso es lo importante bueno chavos aquí comenzamos lastimosamente tuve que quitarle el sonido porque ya ustedes saben que nos cancelan los videos por los derechos al autor de x música que estaba tocando en el background y bueno esto fue lo que hicimos 10 thrusters realmente lo hice con poquito peso esas mancuernas eran de 15 libras nada más el kettlebell era de 33 libras con el mismo kettlebell hice el swing y con eso mismo hice el snatch entonces considerando considerando no me voy a excusar obviamente pero considerando que este fue mi tercer entrenamiento y que estoy en 1800 calorías nada más lo que es poco para mí y considerando que estoy extremadamente bajo en carbohidratos también me fue muy bien al final de cuentas logramos completar las 20 rondas yo creo que las primeras 8 son las que se siente más que es cuando tu cuerpo está calentando ya cuando pasaste la vuelta número 9 la 10 ya se hace mucho más fácil entonces cuando íbamos por la número 12 ya estaba como que muy emocionado muy muy como que dispuesto a probablemente pasar la marca de 20 vueltas realmente esos 30 segundos de descanso se van volando se van volando es que es que uno baja de la caja y apenas está tomando aire y ya de nuevo comienza el tiempo pero eso es lo bueno eso es la intensidad bueno pues lo que les quiero decir es que esta es una rutina extremadamente fácil que ustedes pueden desarrollar en su casa como lo dije anteriormente ustedes pueden hacer esto en su casa no tienen que tener mancuernas no tienen que tener kettlebell no tienen que tener caja los burpees ustedes lo pueden hacer son burpees libres las mancuernas en vez de lo que yo estoy utilizando pueden agarrar cualquier cosa pueden agarrar incluso dos botellas de agua así de sencillo pueden agarrar dos botellas de agua y utilizarla en vez de mancuernas pueden agarrar en vez de un kettlebell pueden utilizar un galón con agua tienen un galón de agua y eso ustedes lo pueden utilizar en vez de un kettlebell ok con ese mismo galón pueden hacer el snatch si usted ya conoce el movimiento del snatch es fácil hacerlo está súper fácil la caja como dije también si no tienen una caja no se preocupen en vez de la caja simplemente hagan power squat el power squat es básicamente hacer una sentadilla tocar el piso y saltar como si usted tuviera la caja enfrente solamente agarra y salta pero háganlo les va a gustar nos vemos más adelante bye bye ah